Música 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 Pues ahí donde las ve, tuve que ir a buscar hasta los puestos de los hortelanos de cuatro caminos. No las había más baratas cerca de casa. Y aprovechaste para dar un paseo. Para paseos estoy yo. Ya paseo bastante cuando voy a ver a mi hijo en hospicio. Qué envidia, Saturna. Yo no salgo loca de casa. ¿A qué sale? A misa. Pues ya salí, pero soy joven. Necesito entrar y salir con libertad. Bueno, ya lo hará cuando se cumpla luto. No le queda nada. Y aprender un oficio. Sí, un oficio, Saturna. Sí, un oficio que me ayude a defenderme de esta vida. ¿Qué? No, no, no te quedes callada, va. Va, cuéntame cosas. Pues nada. Quien se armó un revuelo enorme allá donde los hortelanos. Porque una estuvo a punto de largarse sin pagar. Y no vea. Se conoce que la gente no tiene un real para nada. Pues, lo diría yo algún día que se quita comprarles. Junto al depósito de agua salida. Ya le he dicho que ahí están más caras. Bueno, ¿tanto hay que ahorrar? Pero hija, por Dios, parece que no viva usted en esta casa. Un tiempo zapate a los locos en esta tima, hasta el favor. Yo no lo he notado. Claro. Porque a usted, como es su tutor, le da todos los caprichitos. ¿Uy, caprichitos? ¿Y qué caprichitos? A veces yo no le pido nada. Sí, eso es verdad. Pero él siempre está atento por si usted necesita alguna cosa. Uy, ¿no? Mira, ya está. ¡Ay, que se mueve! ¡Es un bicho! ¿Están más le van, lastina? Yo no lo sé muy bien. Pero creo que cada vez le queda menos patrimonio. ¿Tú crees? Antes le compraba las camisas hechas. Y ahora le trae el baño para que se las haga usted. Pero eso es porque hoy una mujer moderna tiene que saber coser, ¿satún? ¡Oh, qué interesante! ¡Tácané! No nos dice nada. Pero en esta casa ya no se vive con la pureza de otros tiempos. Otra cosa no tendrá. Pero orgulloso no le gana a nadie. Bueno, me has trabado antes. Yo tengo más ideas que lo que... En algunas cosas tiene retorno. ¿Ah, sí? Sí. ¿En cuáles? Pues, en lo del matrimonio. A ver, ni se me ocurra que le casas. Pues yo no le voy a casar nunca, Martín. No, no, no. Porque casarse es firmar unos papeles y esclavizar para toda la vida. Sí, ha de haber un poco de reclutación. Es preciso que haya dos pocos de esclavitud. Ya verá. Ya verá, ya. Cuando se le aparezca un hombre como me pasó a mí con mi evaristo. ¿Y qué te pasó? Nada. ¿Hay cuenta? ¿Qué? Nada. Aunque no volveré yo por agua a la fuente de la vicaría. Tan mal después con tu marido. Y no. Qué mal. Tuve suerte. Jamás ni puso la mano encima. Más o menos, una ministra la paga que llevaba a casa. ¿Y eso es de ver, señor? Ah, no. ¿Y qué si no? ¿Qué puede aspirar una mujer si no llevar una vida honrada en su casa y cuidando de su marido? Pues a no depender de nada. Y vivir, vivir, vivir de Saturno. Como el viento. Ese hombre le ha metido unas ideas en la cabeza que no le van a ayudar en nada. Usted sabe que tres carreras podemos hacer las que vestimos caras. Que sí. Casarse, casarse y requete, casarse. No. Casarse es la primera. La segunda, el teatro. ¿Y la tercera? La tercera no quiero ni nombrarla. Ya se lo puedo hacer. Mira tú, tienes tres carreras únicas de la mujer. La primera me agrada poco. La tercera. Menos, Saturno. Pero la segunda, ser cómica. Y la segunda noche quería yo si tuviera cualidades. Mira que es difícil eso de ser libre y honrada. Es imposible. Pero si pudiéramos ser médicas, o abogadas, siquiera, o ticanas, o escribanes, o ministras, no escribanes, que no estén muchos pájaros en la cabeza. Pero es que una no puede ser pintora. Por ejemplo, ni ganas se van pintando cuadros bonitos, Saturno. Que los padres valen muy caros. Mira, por uno, por uno que mi padre tenía, que tenía dos manchillas de montaña allá lejos, con cuatro ablitos secos más acá, y en primer término tenía un lago y dos patitos. Mi padre pagó, ay, 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 ay. ¿Su padre? ¿Su padre? ¿Su padre pagó qué? ¿Qué pagó? ¿Pagó mil pesetas? Para todo hay que valer, Cristana. ¿Cómo te parece que hay que meterme escritora? ¿Y escribir novelas o no? ¿Ves? Mire, de la lengua se los ha cantajado a los políticos, que se pasan la vida echando discursos. Pues te digo yo, que hasta para eso del gobierno y de la política podría servir una mujer. ¡Ay! Que no te digas, Saturno, que la discursa es una cosa muy fácil. ¡Vaya por de oro! No, porque los hombres hablan diferente de las mujeres, ¿o qué? ¿Cómo hacer? Las cenaguas estorban para eso como para montar a caballo. Mira tú, lo que hago yo con las cenaguas. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Oh, también! ¿También podría ser profesora? ¿Tú? Estudiar lengua, es astuta. Mira tú, escúchame. Bonjour, monsieur. ¿Volez-vous un petit café ce soir? Ah, bien sûr. Bien sûr, todo de suite. Passez acá. Así, vale. Pero eso está muy repetitivo. Esto es lo único que me han enseñado en el colegio. Pídale a los hombres que le pongan un buen profesor. Sí, sí. Así que me dicen que yo no necesito. ¿No? ¿Tú crees? Sí. Sí, sí. Pense, mira. Sí, sí. Hola, boquitas. Bien. Bonjour, monsieur. Ay, hijitas, qué frescas está quedando la tarde. Parece que el invierno ha llegado con la espada en la mano. Pues nos va faltando el carbón otra vez. Vaya noticia, quedás nada más entrar por la puerta. Ya me llevo, el carbón es un herido. ¿Y qué? ¿Cómo está mi pequeña triste? Bueno, pues, la verdad, aburrida de estar todo el día cerrada en esta casa. Siento que pases tanto tiempo encerrada, hija, pero tenemos que guardar las formas. Sí. Bueno, solo te quedan unas semanas de lucha. Claro que no creo que nadie lleve la cuenta. Así que... Sí. ¡Fuera! Pues también le gustaría ser ministra. ¡Cállate! ¿Cómo? No, digo, que le gustaría aprender idiomas. No es esto, pero... ¿Quién te calienta la cabeza con estas cosas? ¿No será cosa tuya? ¿Yo? ¡Pobre de mí! Lo único que digo es que la chica es joven y lista. Y un tomo de instrucción no le vendría mal. Vale, dejaos de idiomas y prepara la cena. Me hagan entretenido la tortulia en el café. Me parece que me enseñé una sopa calentita. ¿Y no se te ocurre algo más sol? Los trocitos de gallina que usé para hervir la sopa irán de segundo plato. ¿Otra vez? Ya me encargaré de que mañana traigan un buen trozo de carne. ¿Cómo? ¿Cómo que es como? Quiero decir, ¿cómo lo hará? ¡Oh! ¡Comprándolo! Ya me puedo confiar en la carnicería. Ni hablar, ¿me oyes? ¿Qué soy ni hablar? ¿Te suele que alguna vez que don López Garrido y de Sosa pida prestado? No, señor. Claro, que una sopa también puede llevar. Es un poco de tomate, de cebolla, de ajo, de gil. Claro. Claro. La niña se está quedando pala. Eso te pasa porque no te crees. Pero ya me encargaré yo de cuidarte. Mi niña tiene que estar guapa siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Pues si quiere verla guapa, debería comprarle un vestido nuevo. Es que no. Y no hace falta que te gastes en mí ahora que ya no... Ahora que... ¿Se puede saber que le has contado a la niña? Pues, la verdad, que últimamente me escatí más dinero para la compra. Ya hemos dado por finalizado el luto por tus padres. ¿Te gustaría ir al teatro el próximo sábado? ¿De verdad? Pero antes te compraré un vestidito legal. ¿Sí? Pero... ¿Qué? 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 Bueno, estos dos son los paños calientes para cuando me vaya aquí. Deje que ya voy yo, señor. No, tú prepara la cena que estaré a propia de criadas. Deja que Tristana me prepare la cama. Ella es más cuidadosa que tú. Con esas tonterías de aprender idiomas. Ella está feliz aquí, entre sus cosas. Yo no alboroco a nadie, señor. Pero ella es muy soñadora. ¿Me vas a contar a mí cómo es mi tristanito? Parece que no se da cuenta de que ella se está haciendo una mujer hecha y derecha. Y empieza a tener sus opiniones. ¿Qué opiniones? Pues, ideas soñadoras, como todas las chicas de su etapa. De su educación me ocupo yo. Claro, señor. Se ha acabado la conversación. Prepara la tienda. Como mandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!